Perfecto, se vienen los añolotes. Vamos a hacerlos así, mirá. El relleno es muy rico, ¿sí? Pasta casera, añolotes. Vamos a hablar de la cocción. Arran un segundito, pero vos ponés un poquito de aceite. Los vegetales que elegís son los que llaman muchas veces mediterráneos. Van bien con el aceite de oliva. En el imaginario de la gente, vos le contás berenjena, aceite de oliva, tomate, papa, y va bien. Aceite de oliva o el aceite que te guste. Yo los hago así. Sí, coloco berenjenas, mirá, están cubitos, la berenjena en cubitos con la piel. ¿Sí? Ahí está. Cubitos con la piel. Son unos cubitos de aproximadamente medio centímetro. Sí. Empiezo por la berenjena que se va a ir cocinando. En un momento actúa como una esponja, ¿sí? Absorbe todo, todo, todo el aceite. Después, cuando se van cocinando, los va a devolver. Lo primero que pongo es dos minutos las berenjenas. A los dos minutos le agrego cebollita picada. Cebolla picada, relleno de los añolotis que armamos hoy. Pasta muy, pero muy rica. Una vez, los añolotis generalmente son los de ricota, ¿sí? Que les ponen ricota, jamón, queso. Hoy los vamos a hacer entonces de, o de ricota con algunas cositas sin el queso. Hoy los vamos a estar haciendo de vegetales con ricota y queso, que quedan bárbaros. Una vez que está la cebolla, va el morrón. También picado, morrón verde o rojo, rojo es más dulzón. Yo le pongo, en este caso, el morrón rojo, colorado. Una vez que está el morroncito, vamos a ir terminando poniendo zucchini, que es el zapallito largo o el zapallito redondo. Si no tenés, estos tienen mucho sabor en la piel. Por eso a los vegetales muchas veces, cuando puedo, no les saco la piel, porque en la piel tiene mucho, mucho sabor. ¿Sí? Y ajo. Buena cantidad. ¿Cómo termino mi relleno? Acordate que tiene sal, un poquito del capochone mágico, pimienta. ¡El hombre sin cejas atajará el capochone! ¡Sí! ¡Muy bien, Huguito! Y le agrego tomate. El tomate, en este caso, está sin piel, porque si no, acá se nota la piel después en el relleno como unos pellejitos. Entonces, por eso está sin piel y sin semillas. Todos estos vegetales con sal, pimienta, los vamos a cocinar. Los vas a ir cocinando aproximadamente hasta que el tomate largue el líquido y se evapore. Tiene que quedar, se van achicando los vegetales, porque pierden agua, por eso se achican. Y queda así, exactamente así. Mirá, métete. Ahí está. ¿Los ves? Sí. Estos son los vegetales, tal cual, desde ya que el verde se pone más color aceituna, porque tienen una cocción bastante larga. Perfecto. Algunas cosas que podés hacer. Al aceite de oliva le ponés una rama de romero y queda muy bien con los vegetales. ¿Vieron cuando puse el aceite de oliva? Ponía primero una rama de romero y después los vegetales. Y después la sacás y perfumás, pero muy, muy rico. Bueno, señores, acordate que si querés ver esta receta en tu casa después detenidamente, tranqui, descargas la preoficial, de que mañana del Play Store y tenés todo solucionado. ¿Sí? Sí, señor. ¿Salsa acá? Sí, señor. Voy a ir preparando las cosas que vamos a utilizar. Buena cantidad de aceite de oliva. Cuando se caliente, vamos a seguir, el chino me va a avisar. El relleno, entonces. Sí. Así ya lo tenemos listo. Vegetales que queden muy sabrosos. Una vez que están sabrosos, bien condimentaditos, bien cocidos, le voy a agregar. Mirá. Es un detalle. No es... Uy, que si no lo hacés no va a salir. Esta ricota, la que compramos en el almacén, ¿sí? Pero la escurro, siempre la escurro. A veces tiene mucha agua. Entonces hace que el relleno quede demasiado líquido y le tenés que poner cosas para espesar al relleno para que no se desarme la pasta. Entonces, lo mejor es, los vegetales los cocinó para sacarle la humedad. A la ricota la escurro para sacarle humedad. ¿Sí? Así queda más sequito. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Las formas de secar un relleno normalmente le ponen miga de pan. ¿Sí? Es lo que muchas veces hacen. Por una cuestión también que más o menos es accesible. Yo lo que quiero es... Vamos a ponerle acá, sí pueden, pedacitos de queso. Acá el queso, el que ustedes quieran. Yo hoy estoy con la mozarella, el pate gras. Puede ser el queso rullerito, ¿sí? O el grullerito. El que tiene agujeritos. Cada uno el sabor. El que tiene agujeritos es más picantón. ¿Sí? Cada uno el que quiera. Pero también se funde muy bien. Entonces, tengo todos los vegetales colocados acá con la ricota, el queso. En este momento le refuerzo el sabor con un poquito de queso de rallar. ¿Eh? Que es más sabroso. Le voy a poner... Atento. Este es el momento para probar el relleno y decirle, ¿ponemos más sal o no le ponemos? Pongo la sal. ¿Sí? Pimienta del capochone mágico. Pero una vez que el chinito puso la pimienta, en este momento entonces vamos a ver cómo está de sabor. A ver. Chino, por favor, cucharita. Gracias, chinito. A ver. ¿Y uno, Elías? ¿Cómo viene? ¿Cómo está? Está justo, pero pienso algo. ¿Qué tiene? Ah. Agáralo. Un poquito más de sal. Ah, con eso ya ahí sí. Le faltaba un toquecito, como hizo el chino, ¿eh? Un toque. Ahí está. O sea, ¿por qué le faltaba? Estaba bien, pero le faltaba apenas porque le voy a agregar un huevito. El huevo lo que va a hacer es coagular un poquito la pasta para que no se desarme tanto. Es apenas, no va a quedar como un plan. Es apenas para ligar. Hasta acá. ¿Ustedes me siguieron? Sí, sí. Tengo el relleno hecho. Este relleno se guarda en la heladera hasta el momento de utilizarlo. ¿De acuerdo? Sí. Acordate que lo guardás en la heladera por seguridad para que no se multipliquen bacterias acá adentro y sobre todo también porque te ayuda, se vuelve más firme y después es más fácil armar la pasta. ¿Se acuerdan que estoy haciendo una salsa que no hice nada aún, pero que les dije pongo el aceite de oliva y que se caliente bien? Sí. Estos añolotis ya tienen mucho sabor adentro. La verdad que puedo hacer dos rellenos. Uno, agarro crema, salto un poquito de panceta, cebollita, ajo, crema arriba, la caliento y a los anilotes encima, dos, más tranqui, directamente tomate. Con un poquito de crema y es la mixta pero casera. Esa me gusta. Estos son los ajo cucaracha, ¿se entiende por qué? Ajo cucaracha. Ajo cucaracha. Con la piel los dejé, así si se dora, se dora la piel y no tanto el ajo. Tomillo, estar recaliente, lata de tomate o alguno de las salsas de tomate o como en mi caso, tomate rallado con semillas, con todo. Sal, 40, 35, 40 minutos de cocción, es un tomate perfumado con ajo y tomillo que queda maravilloso para cualquier pasta, una supremita, un filé de pescado, lo que quieras. Lo comeremos. Ok, acá está. Si el relleno a vos te queda líquido, porque no habías cocinado bien los vegetales, porque la ricota que usaste no va, porque le pusiste el huevo y era más grande, lo que sea, la única forma de hacer algo fácil en casa y que quede bien es esto. Agarrás y le pones un poquito de miga de pan lactal. Si le pongo miga de pan viejo, arruino el relleno. Le arruino el sabor. Vos te comiste un pan viejo alguna vez, es feo. Y si lo rayo, ¿cómo va a ser? Feo, igual. Así que pensá lo que metés en un relleno o en la cocina, ¿sí? Esta miga de pan lactal es lo mejor. Mi abuela en una época tenía un vecino que hacían almendras en, sí, almendras, creo que era cerca de Mendoza, no era Mendoza, y le traía un montón. Y viste, cuando te regalan algo, o vos, alguno hace damasco, la familia está repodrida de comer damasco. Después decís, basta de damasco. Bueno, en lo de mi abuela eran las almendras. Y a la pasta la secaba con qué, con polvos de almendras, pero es carísimo. Claro, le regalaban la almendra para tirar para arriba y le ponía, por ejemplo, para que vos uses tu bocho. Se puede poner cualquier producto que absorba humedad. Por ejemplo, mi abuela a veces le ponía un puñadito de polvo de almendras. Más vale que con la espinaca y yo quedaba riquísimo. Pero es algo que es caro para hacer naturalmente. ¿Lo tostaste? ¿El pan lactal primero? No, el pan lactal justamente está tal cual. No está dorado ni nada. Hay algunos que lo doran en manteca para que sea sabroso y después absorbe más humedad todavía. Pero en este caso es blanquito, tal cual está. El pan lactal lo haces de esa manera en una procesadora o directamente, ¿qué haces? Podés agarrar y rallarlo. Lo pasás por el colador, ¿vieron? De alambre y el pan lactal pasa sin ningún problema. Yo le saqué la corteza. El borde se lo saqué. Si lo dejás, pasa también y queda en vez de blanquito, queda más oscurito. Claro. Chicos, hoy como el tiempo es tirano y yo le quiero dar importancia a la masa, yo te digo así, ¿querés que te diga los añolotis truchos pero que generalmente después decís y la verdad que quedaron bien, ¿sí? Si no te cuentan, son hechos con tapas de copetín. Mirá. ¿Vieron las tapas de copetín de empanadas? Sí. Bueno, hacen los añolotis con esa masa. Yo hoy estoy usando la masa tradicional de pasta fresca, huevos, sal, harina, un poquito de agua, formar una bolita alrededor de la máquina de la tía Isabel. Habla. No paro hasta que no hable. Bien. Habla, Isabel. Mirá que nos vamos a las 12. Habla, Isabel. Ahí habla, Isabel. Se poseyó. Cuando la tía Isabel se mete en la masa, ahí dice, basta. ¡Basta! Listo. La tía Isabel habló y la masa, mirá, cómo queda. Muy bien. Perfecta. Está lista. ¿Se ve? Bien. Bien. Ahora, la masa de pasta, la procesadora, no solo que mezcla, sino que amasa. Por eso es que yo la saco. Mirá, la presiona un poquito. Si forma la bola, tiene la textura ideal alrededor de la cuchilla. ¿Sí? La masa queda lisa porque ya está amasada. ¿Sí? Tiene elasticidad, tiene todo. ¿Ok? Bien. La dejan descansar, la dejan descansar, la dejan descansar directamente. Una vez que está descansada, la pueden estirar. Pueden utilizar la máquina de... Sí. La abuela. La abuela Lela. La abuela Lela. Usamos todas las cosas que heredamos. No compramos nada nosotros. Desde hace 25 años que acá. ¿Usted tiene un palo de amasar, Hugo? ¿A dónde lo tiene el palo de amasar? Gracias, Suguito. De nada, Dani. Miren, esta es la máquina para estirar. Yo les digo que con estas masas igual también pueden, si se quieren complicar la mañana, por ejemplo, decir... A ver, me gusta la adrenalina. ¿Cuánto faltan? ¿Cuatro minutos? Vamos a ser complicadas. Vamos a cagarnos del día, vamos. Entonces, un poquito de... No, les quiero mostrar esto. Esta es la masa, ¿sí? Esta es la masa que van a estirar. Le ponen harina. Ahí. Que no se pegue el palito. Sí. Ahí va. Una vez que la masa la empezás a estirar de esta manera. Sí. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿55? ¡Eh, cuati, chuguito! ¡Ay, a mí a qué rato! ¡Ay! Muy bien. ¿Hubo algún saludo al verdulero o algo? ¿El carnicero? Sí, ya no compro más. ¿Cómo se llama el carnicero? Eh... No sé. ¿Cómo? Eh, Pamela, perdón. ¡Pamela! 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 No, no sé por qué ese nombre. Creo que por ahí. No, no, no hace falta aclarar, Hugo. A ver. ¡Pamela! No seas tonto. ¡Pamela! ¡Pamela! Muy bien. ¿Su señora sabe que mira a las alumnas? Bueno, sigamos. A ver. ¡Ay, te la mandó! ¿A quién el saludo? ¡Te puso colorazo! Es que no lo podemos parar, ¿eh? ¡No! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! Hugo viene para casa hoy, mire que yo no sé si puedo entrar tampoco. La masa, lo que sobra, la tenés ahora, esto te lo digo en serio, lo haces a mano, no tenés maquinita, como yo corté a mano hoy. Si quiero volver a estirar, ahora me voy a volver loco. La idea es que vos agarrás los recortes, los guardás, los envolvés y los dejás una hora en la heladera por lo menos. Si no, vas a tener que hacer una fuerza de... Que descansen de nuevo. Otra cosa si tenés la maquinita, ¿sí? Vamos a hacer así. Para mí la pasta tiene que tener buena cantidad de relleno. Mirá, te armo un añolote. Sí. Pinto el borde con agua. Sí. Por ejemplo, pongo relleno. Sí. ¿Ven que pongo una buena cantidad? Sí, claro. Si no, la pasta no se... ¿Generosa? Cierra. Cerramos la empanadita. Bueno, hay muchas técnicas. Yo tiro del medio, voy sellando, voy hacia atrás y acá le hago una orejita así. ¿Ves? Junto como el borde con el interior. Y ahora voy atrás y las tiro. ¿Te gusta? Perfecto. Y acá la presiono bien. ¿Se ve? Hermoso. ¿Quieren quedarme otro más? Dale. Así podemos comer. 10 más. 10 más, después me quedo. Uno más, uno más. Ahí. ¿Bien? ¿Dobla? Sí. ¿No? Doblo. Pliego. Sello. Que no agarre el relleno. Con el dedito vas metiendo el relleno hacia adentro. Pliego. Tiro del medio hacia donde estoy yo, hacia atrás. Hago como una canaretita. Doblo, doblo y cruzo atrás. Y esto es lobo. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Bien. Es simple. Estas masas las superponen y las pueden guardar con un papel film, para que no se sequen. Si no, las tapas se secan, no tienen flexibilidad. Chicos, agua hirviendo. Vamos. Agua hirviendo. Una vez que está el agua hirviendo. Estos tengo dos opciones. Una, voy poniendo los añolotis ahí rápidamente. Una vez que están, se vuelven más blanquitos. Es la misma masa. Mirá. Si vos tenés mucha gente en tu casa y decís, che Ariel, yo en cocinar se tardan aproximadamente cuatro o cinco minutos, porque cuatro minutos, porque son de masa casera. Si yo quiero, puedo directamente cocinarlos, los cocino y los pongo en placas así. ¿Ves que no están superpuestos? Sí. Y los enfrio rápidamente sin enfriarlos. Cuando viene la gente, los guardo en la heladera, tienen que quedar sequitos. Cuando viene la gente, directamente, directamente puedo agarrar unas sartenes. Si quiero, los paso diez segundos por agua hirviendo. Agarro unas sartenes. Sí. ¿Sí? Puedo poner salsita de tomate. ¿Sí? Ahí tiene el ajito que le vamos a sacar ahora. Ahí está. Salsita de tomate. Los añolotis. ¡Ay, qué rico! ¿Les gustan con crema o les gustan mixtos? Entonces, yo lo que puedo hacer también es decir, por si a alguno le gustan con crema, pongo la crema caliente al costado. ¡Ah! ¿Sí? Pongo los añolotis. ¡Qué espectáculo! ¿Te gusta la albahaca? Sí, por él. Me gusta mucho. Albaquita la crema, albaquita los añolotis. Los añolotis. Quesito. Sí. De vegetales. Quesito. Los añolotis de vegetales y mozzarella. ¿Quién los hizo? Ariel Rodríguez. ¡Falación! A comer, a comer. Siempre estás ahí bancándonos. ¿Albahaca te gusta? Sí. Albahaca. Acá le había puesto un poquito de rúcula. Están buenos, ¿no? Espero que les guste. Mañana nos vemos. Chau. Diez de la mañana se viene que mañana. Chau, hasta mañana. Bien, nadie.